Mi marca trabaja con bolsos hechos a mano, totalmente artesanales, en cuentas. Trabaja para mujeres de todo tipo, de gustos y estilos. Nathalie se encarga de hacer un trabajo de investigación cuidadoso para poder presentar bolsos con diseños versátiles y que se acomoden a cualquier mujer. Mi marca busca que las mujeres se sientan cómodas y encuentren su estilo, reflejen su estilo con los bolsos que yo hago. Estos bolsos son tejidos a mano con hilo de nylon, con cuentas de colores. Hay un mundo de cuentas de colores y las utilizo de acorde al gusto del cliente. Los bolsos son realizados completamente a mano y aunque ya hay algunos diseños existentes, Nathalie busca que sus clientes diseñen sus propios bolsos para que encuentren su estilo personal. Si lo quiere cambiar totalmente el color, la forma, las asas, lo puede hacer. Yo le voy a brindar esa asesoría a las personas para que se sientan cómodas con lo que están usando, no con lo que yo le digan que tenga que usarlo, porque esa no es la idea que cada persona preste y eso se vea reflejado en el bolso. Los hago como quieran, como les guste. A través de este emprendimiento no solo podrá encontrar bolsos hermosos y únicos. Usted, mujer, también encontrará un accesorio que le ayudará a potenciar el empoderamiento femenino a través del estilo. Yo soy Nathalie Escobar y los invito a seguirme en Instagram en natelescobar.co y allí encontrarán más sobre mi emprendimiento y próximamente accesorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!